fueron 53 los estudiantes de dos paralelos de la unidad educativa 5 de junio de la parroquia 4 de diciembre se graduaron de bachiller es la séptima promoción con la especialidad ciencias personal administrativo de la institución autoridades e invitados especiales conformaban la mesa principal seguidamente la bienvenida estuvo a cargo del rector de la unidad educativa se complace por mi conducto en darle la más cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación misma que es la culminación de varios años de ilusiones esperanza sacrificio y dedicación luego de sus palabras se procedía a la investidura de cada uno de los alumnos para luego la respectiva declaración como bachilleres de la república educación lo declaró bachilleres de la república del periodo 2022-2023 especialidad en ciencias navega rápido y seguro con internet de fibra óptica hacemos que tu conexión sea placentera meganec el internet más veloz 0997 61 52 21 se efectuó el reconocimiento a melanie romero como mejor estudiante maya pasmiño como mejor bachiller quien dio las palabras de agradecimiento y que podría ser la escuela sin un conjunto de esos momentos que serán eternos en nuestras mentes la escuela fue nuestro primer desafío el lugar de nuestras primeras interacciones sociales más incorporados también recibieron reconocimientos por destacadas acciones en el acto de estudio el brindis fue dirigido por juliana burgos es entonces que levantemos nuestra copa el día de hoy y brindemos con muchísimo cariño por estos bachilleres de la república y luego la clausura a cargo de greti cabrera docente de la institución ahora sí bachilleres de la república y ahora sí chicos el compromiso mucho más que con los padres son con ustedes 53 estudiantes en busca de más preparación académica para mejores días con imágenes de maría de los ángeles para la ciudad al día darwin cedeño